Oye, Denji, anoche estaba muy ebria y no me acuerdo de nada después de llegar. ¿No me habré aprovechado de ti? No, mi siala, ya quisieras. Quiero que mi primera vez sea con la señorita Máquima. Ay, qué bueno, qué alivio. Me habrían arrestado si lo hubiera hecho con un menor de edad. Me salvé. Eres una persona muy peculiar. Cualquiera ya se habría alargado después de un momento tan incómodo como este. ¿Pilleme? ¿Por qué me habría de ir sin antes comer gratis? Entonces, ¿a ti también te gusta Máquima? Me encanta. ¿Te gustaría aunque fuera tóxica y tuviera un carácter de lo peor? Así me gustan. Máquima Máquima